Ok, estoy en mi casita, a ver, estoy yo en mi casita, bien, muy buenos amigos, bienvenidos de vuelta a un nuevo video, estoy acá en lo que sería Roblox Live, lo que sería tipo, tipo, la vida real en Roblox, como ven, estoy acá, mi casita me la acabo de comprar recién y me compré una camita que la voy a poner, a ver, la voy a poner acá al lado del baño porque así cuando me levanto y tengo ganas de hacer pis, o voy al baño, esto no sé qué es, francamente, lo soy sincero, no sé qué es, pero voy a ponerlo por aquí, creo que acá va a ser la cocina o algo así, Así que bueno, como ven la camita amarilla, interactuar, eh, picao, no, ay no, esto es para escoger, ok, ok, ah ok, yo me asusté que desapareció la cámara, eh, que más se puede hacer, ah, me puedo acostar, ah, ok, eh, creo que esto debe acostarse, pero, ok, ok, a ver, a ver, creo que se buggeó, no, esto debe acostarse, ok, como ven, se me va cargando la energía acá abajo, así que está muy bueno, ya saben que si quieren unir Le voy a dejar el juego en la descripción, así como es, si quieren unirse también al, este es fantástico juego, a la, a la serie, va a ser una serie bastante buena, eh, de Roblox, así que si alguien juega a Roblox y quiere unirse a esta serie, le invito, eh, que cheque la descripción, que voy a estar ahí, y bueno, es fácil de entender, hay que conseguir trabajo, hay que conseguir comida, energía, eh, y divertirse como la vida real, así que va a estar muy bueno, espero que le apoyen con su buen like esta serie para más, para más capítulos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver que, que todavía es para que cargue bien la energía completa, así puedo ir a buscar trabajo, lo que vamos a hacer hoy es buscar trabajo, ya tenemos casa, ahora estamos en una submini ciudad barra pueblo, estos son los que serían, estoy en un departamento solo, vamos a buscar trabajo, acá hay una gasolinera, acá se, ok, hay una gasolinera, a ver, ¿qué hay por acá? ¿qué hay por acá? ¿por 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 acá? se puede conseguir trabajo? Eh, 9 dólares por hora, acá, eh, 24 horas, me parece muy poco, y a ver, acá, hay que buscar trabajo, hay que buscar trabajo, un buen trabajo, acá están comprando la gente la comida, a ver, ¿cuándo está esto? Bueno, tengo 39, a ver, algo para comer, comida satarra, tengo ahí un cheese seed, eh, atún, sería esto, unos pringlets, unos pringlets, chips seeds, vamos a comprar comida chatarra por ahora, eh, acá tengo que abrir refrescos, a ver, crush, pepsi, coca cola, café, uy, café infaltable, y, es, coca, vamos a comprar dos cocas ahí, tenemos comida, así que vamos a buscar trabajo ahora, ok, esto es una tienda de ropa femenino, creo que no me, no me conviene trabajar acá, así que me voy, ah, depende, ¿cuánto paga? yo trabajaría en una tienda de ropa femenina, a ver, ¿cuánto paga? 9 dólares la hora, voy a, si no hay otra cosa, bueno, vendré acá, ¿qué es esto? Ah, ropa masculina, ropa masculina, 9, bueno, me gusta, me gusta más, voy a trabajar, trabajo aquí, oficialmente soy encargado de la tienda de ropa masculina, me voy a poner en primera persona para disfrutar esto, hola señora, ¿qué estás llevando? Uy, espero que tenga un buen día, ¿no? Eh, ¿qué tal el día? Eh, le queda muy bien ese traje, le queda muy bien ese traje, son 11 con 10, y acá tengo que poner, eh, lo que sería el dinero, que serían 10, 11 dólares con 10 centavos, correcto, ¡yey! Y vendimos algo, vendimos algo, ok, somos oficialmente vendedores, uy, ¿por qué me di la vuelta? Hola, ¿qué tal señor? Le queda muy bien esa ropa, parecida a la mía, le recomiendo muchísimo, así que, a ver, wow, 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 ok, son señor, 5 dólares con 10, 5 centavos, 5 dólares, 25, 50, 70, 70 y 5, ahí está, muchas gracias, espero que disfrute su compra, que tenga un buen día, Ok, este tipo ya directamente sin remera, ¿qué onda? Disculpe señor, ¿podría ponerse una remera, por favor? Es bastante perturbador, sé que viene a comprar, pero si viene a comprar una remera, por favor, ¡póngasela ya! Caga la leche, siempre viene a la gente, hay gente que no respeta, no respeta, no respeta, 5, 6, 6, 7, 8, 9 dólares con 50, 60 y 65, 6, 7, 8, 9, ahí está señor, ahora vaya y póngase una remera y sea la última vez que viene sin remera, ¿ok? Prácticamente ya estamos por subir al... What the fuck? Eh, señora, ¿se encuentra usted bien? Oh, ¿usted es algún, alguna monje Shaolin que... Eh, señora, no tiene remera, no tiene remera, no tiene remera, no la voy a mirar, 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 no miro al suelo, miro al suelo, miro al suelo. Señora, por favor, eh, voy a, voy a organizar su compra, pero, eh, pues voy a poner una remera la próxima vez, por favor, gracias, son 4 dólares, 1, 2, 3, 4, 40 y 2, ahí está, ahí está señora, disfrute su compra y, por favor, no venga más sin remera, por favor, Por favor, what the fuck, quedó la señora allá, es que, es que, es que señora, señora, ¿usted está bien? ¿Quiere que llame a alguna ambulancia, por favor? Es bastante raro que esté así, eh, no es una persona de verdad, señora, eh, eh, puede, puede, por favor, dejar al maniquí, por favor. Señora, disculpe la, la señorita que está allá atrás, es que no sabemos qué está pasando últimamente, eh, pasa, vienen unos clientes bastante extraños, ya llamé a la policía para ver que se puede encargar, así que, no se alarme, está todo bien. 3 dólares y 3, ahí está señora, disculpe, disculpe, eh, la molestia y, y disfrute su compra, que tenga un buen día. Hola Sasu, oh, vino Sasu, chija, hola Sasu, chija, ¿cómo está? ¿Cómo está Naruto? Que disfrute su compra y saludos a Naruto. Igual, si, eh, voy a hacer como un pasatiempo esto, para, solo para conseguir un poco de dinero, para aunque sea, eh, comprar todos mis muebles de mi casa, más adelante comprarme un coche y una casa, eh, propia, así que, más adelante buscaré otro trabajo, obviamente. 5, 6, 7, 8, que disfrute su compra, señor. Ya la llevó, la policía ya llevó a la señora. ¿Estás bien, maniquí? ¿No te violó la señora? ¡No, no, otro más, otro más! Señor, ¿qué dije? Voy a poner un letrero afuera que diga no entrar sin camiseta. Ahí está, señor, disculpe la molestia y disfrute su día. ¡WTF! ¡No, señor! ¡Saitama, ¿qué haces aquí? Soy muy fan, soy muy fan de tu anime, me miré todo tu anime, Saitama. En serio, que eres fuerte, eres fuerte. Y me alegro que haya venido un superhéroe a mi, a mi humilde, humilde, seguramente es algún traje de superhéroe, ¿no? Saitama, no, no quiero que me golpees, por favor, yo soy buena persona. Yo solo me encargo de entender, espero que disfrutes tu nuevo traje de superhéroe, Saitama. ¡Konichiwa! Bueno, bueno, meninos, espero que les haya gustado este capítulo, lo que sería Roblox Live, vida real. Espero que apoyen con un buen like, ya saben que me ayudan bastante. Y si quieren más, ya saben, espero que explote este video de likes. Y bueno, si quieren unirse ya está en la descripción del juego, yo voy a estar jugando en este servidor, no sé qué servidor es. Así que ya tengo mi casa en el próximo capítulo, vamos a conseguir un trabajo mejor. Por ahora creo que tenemos bastante, tenemos 102 dólares y son las 8 de la noche, así que tengo que ir a dormir. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en un próximo capítulo más de Roblox Live. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!